Pero antes de coger la maleta y marcharnos a Kenia hay que hacer un repasito de las noticias más impactantes, más llamativas, más importantes de la semana. Y de esto se encarga todos los viernes Antonio Martín Momón. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, muy bien. Yo creo que a lo mejor estábamos mejor en Kenia que siguiendo la campaña electoral. Oye, que haya visto el debate, el único debate que ha habido de los candidatos de la Comunidad de Madrid. Hablo, debate que emitió Telemadrid el pasado martes. Vi el debate. ¿Y qué? Vamos a ver, a mí es que los debates con tantas personas son siempre complicados. Soy un plomo, perdona. Claro, para... Hay que decirlo así. Para enganchar a la persona que está viendo un debate de ese tipo por televisión es difícil. Sobre todo además cuando los tiempos están tan tasados y por tanto son casi todo más monólogos que realmente un debate vivo. Y después a mí me parece que colocan los debates justo al principio de campaña porque si se comete algún error por parte de alguno lo pueden ir corrigiendo a lo largo después de los siguientes días. Y todos van a no cometer ningún error y sobre todo fue a no cometer ningún error la presidenta Isabel Díaz Ayuso que probablemente podría haber dado más salsa al debate porque es la que tiene más... Salsa poca, ¿eh? Pero ciertamente salió a que no le hiciera... Nada. A que no la rozaran, ¿no? ¿Cómo se preparan? Tú que conoces a políticos de distintas formaciones. ¿Cómo se prepara un político para este tipo de cosas? Simplemente con esto, quiero decir, con unos asesores que le dicen cuidadito, no te metas en ningún jardín, no te metas en ningún charco, sal lo más aséptico que puedas para no fastidiarla, más que para salir a ganar o por lo menos a convencer. Claro, depende. El que va por encima en las encuestas lógicamente sale un poco como el campeón de boxeo, ¿no? A coger el centro del ring y a esquivar todos los golpes porque sabe que el empate le da la victoria. A mí lo que me sorprende más es que en este debate se ha visto después que los que realmente podían aspirar tampoco han hecho grandes alardes. Y yo es que creo que la izquierda en Madrid tiene tanto miedo entre ellos mismos, tanta pugna entre más Madrid, el Partido Socialista, por ver quiénes son la segunda fuerza, que al final, más que contra Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues se estaban mirando de reojo unos y otros. Y Vox, que podía haber puesto algo de salsa, desapareció del debate muy rápidamente. Bueno, alguna cuestión económica que dijo Monasterio, pero prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo preparan? Lo preparan incluso algunos con sparring, viendo los argumentos que pueden sacar cada uno en los sitios. Los preparan, bueno, acuérdate, por ejemplo, cuando sacaba un ladrillo o una piedra, Albert Rivera, para dar golpes de efecto y tal, ¿no? Bueno, pues la candidata, por ejemplo, de Podemos intentó dar un golpe de efecto que es poniéndose la camiseta con la cara del hermano de Díaz Ayuso. Bueno, hemos estado hablando de esta cuestión del programa no tanto por su implicación política, sino por cómo afecta a eso, es decir, a nuestro derecho a la imagen. Puede cualquier persona ponerse una camiseta con tu cara, con la mía, con la de un señor de Murcia que pasa por la calle e irse por ahí alegremente. Bueno, pues hemos comprobado que no se puede, no se puede utilizar la cara de la gente, personas desde luego públicas porque tienen sus derechos de imagen que cobran y luego desde luego personas que no son públicas, tampoco se puede utilizar. Y unos multazos nos ha dicho el experto en cuestión que te pueden caer de 300.000 euros para arriba. Es natural porque después además al día siguiente volvieron a repetir con una ministra como Ione Belarba, secretaria general además de Podemos, que en el Congreso de los Diputados también exhibió ese tipo de camiseta. El hermano de Isabel Díaz Ayuso es una persona particular que los tribunales han archivado todo lo que habían pedido contra él. Perdona, aunque no lo hubiesen archivado, es que no se puede uno poner la imagen de uno que pasa por ahí. La imagen de un particular por parte de un político que tiene todas las prerrogativas, todas las cámaras de televisión delante y que viven de sueldos públicos. Vamos, me parece de una soberbia que yo estaría, yo estaría, creo que el hermano de Isabel Díaz Ayuso seguramente no lo dejarán por no encontrar más líos, pero en defensa de sus derechos debería de denunciar a la ministra y a la candidata por haber utilizado su imagen indebidamente. Pero estaría en todo su derecho, tal y como nos ha explicado, un experto en protección de datos. Y sobre todo que creo que es que en política no se pueden traspasar ciertos límites. No, ni política ni en ningún aspecto de la vida. Tenemos nuestros límites en todo. Pero sobre todo los políticos deben de cuidar un poco el que saben que, caramba, que ellos son representantes de ciudadanos y que ellos tienen unos resortes tan sumamente grandes, mediáticos y de dinero, etcétera, de poder, que no los tienen los ciudadanos de a pie, que realmente no pueden hacer eso con cualquier persona. Bueno, fíjate, me recordó mucho aquel otro debate hace unos cuantos años en el que Miguel Sebastián sacó una fotografía también presuntamente relacionada con el candidato en aquel momento del Ayuntamiento de Madrid, que era Alberto Ruiz Gallardón. Se le volvió absolutamente contra el tema. Sí, porque las cuestiones personales yo creo que no gustan a la gente. Y después, además, se ha visto la reacción al día siguiente. Prácticamente la candidata en el debate pasó la camiseta desapercibida para no ser algunos que estaban muy encima de la cuestión. Pero después la fotografía de la ministra de Ione Belarra en el Congreso de los Diputados no pasó desapercibida. Y, bueno, en las redes sociales ha habido una trifulca enorme, y la mayoría de las veces para afear la soberbia de una ministra que hace eso. Porque después, además, ves que una ciudadana normal se presenta delante de Irene Montero y le dice cómo se ha podido comprar un piso. Irene Montero, con cajas destempladas, le dice que gracias a la herencia porque su padre se ha matado y se da la vuelta y se marcha. O sea, si ellos quieren respeto, que les tengan respeto como políticos, aún deben respetar más a los ciudadanos que son los que los ponen en los sitios y a los que representan. Hablando un poco al tema de los debates, a la hora de la verdad, esto lo preguntamos también mucho con los mítines, donde, bueno, el mítine sabemos en qué consiste, en que un candidato reúne a los que ya sabe que le van a votar, a todos los que son fans, digamos de alguna manera en un recinto cerrado y les da una charla, les da la chapa durante un ratito. ¿Los debates sirven realmente para que cambiemos nuestra decisión de votos que la hemos tomado o para que tomemos una decisión si todavía estamos indecisos? Bueno, yo creo que si en los debates se cometen grandes errores que después son resaltados por distintos medios de comunicación al día siguiente y llegan a la amplitud de la opinión pública, evidentemente un debate puede marcar una campaña o no. Pero en este caso, un debate que se produce con tanto tiempo antes de las elecciones prácticamente queda anulado por la propia campaña. Pero es verdad una cosa, que es que ahora no se están jugando probablemente un trasvase de votos entre lo que es la izquierda y lo que es el centro y la derecha, sino que se están jugando trasvases de votos en las propias estructuras políticas, es decir, entre la izquierda y entre el centro derecha y la derecha. Y ahí evidentemente sí que pueden servir estos debates como puede servir la campaña electoral, porque puede haber un movimiento interno de votos. Evidentemente alguien que tiene pensado votar a Vox no va a cambiar por un debate su voto a Unidas Podemos. Pero a lo mejor alguien que tiene pensado votar al Partido Popular decide votar a Vox o alguien que tiene pensado votar a Unidas Podemos decide por el debate votar a Más Madrid. Sí, exactamente. Y después en estas elecciones seguramente hay otra cuestión en juego que es el antisanchismo. Es decir, el que una parte moderada del Partido Socialista está muy enfadada con Pedro Sánchez por sus pactos, sobre todo. Y que ahí sí que el Partido Popular juega a captar ese voto del socialismo moderado para llegar a una cifra de votos lo más próxima a los 11 millones. En ese aspecto me parece que la campaña electoral es útil y evidentemente los debates también. Aunque cueste trabajo seguir una campaña electoral como esta, porque es que llevamos muchos meses de campaña electoral, aunque no haya sido oficial. Y lo que te ronda, Morena, después de esta llega la otra. Las generales, vamos a tener campaña, vamos a acabar hasta el moño todos los ciudadanos, porque en fin, es constante la venta que están haciendo absolutamente todos los partidos de lo mío, de lo que hay, de lo que quiero vender. Pero fíjate la liquidez que tienen todos los temas. Es decir, Pedro Sánchez se marcha un sábado a Estados Unidos donde va a comenzar... No, perdón, un sábado el que comenzaba la campaña oficialmente. A Estados Unidos para hacerse una foto con Joe Biden y salir después en todos los medios de comunicación, como el gran líder internacional, etcétera. Aparte de que, bueno, tienen una reunión con Joe Biden, pero después no se presta Biden ni siquiera hacer una rueda de prensa conjunta con Pedro Sánchez. Y lo sacan prácticamente al parking de la Casa Blanca a dar esa rueda. Pero eso ha sido muy raro, ¿por qué? ¿Cómo es posible normalmente cuando hay un encuentro de Joe Biden con cualquier líder, es decir, primer mandatario de un país, hay una rueda de prensa conjunta, o por lo menos si no la hay y la da primero Biden y después el mandatario, o viceversa, será, digamos, dentro de... Exactamente, en la sala de prensa de la Casa Blanca. O en los propios jardines de la Casa Blanca que tienen para celebraciones, pero no en el parking donde entran los coches. Eso ha sido muy extraño. Ha sido todo muy raro. A mí me ha parecido mal, quiero decir, no me parece bien que un presidente de gobierno de un país como es el de España, hombre, se le haga una especie... dar una rueda de prensa como una especie de puerta trasera por donde sacan las cajas de cervezas del bar de la Casa Blanca. Es una falta de respeto a España. A mí me parece que evidentemente Estados Unidos durante mucho tiempo, bueno, pues tiene desde que Zapatero no se levantó ante la bandera, evidentemente ese asunto ha perdurado a lo largo de los años, después mejoró algo con Rajoy, pero el que haya ahora mismo un gobierno en España que es un gobierno con comunistas dentro, pues en Estados Unidos evidentemente a un presidente, pues un presidente lo teme y teme la fotografía, hacerse la fotografía con esta persona, ¿no? Pero sobre todo a mí me parece una falta de respeto no ya solo para Pedro Sánchez sino para España, porque encima es que nosotros hemos ido allí a ofrecer la ampliación de la base de derrota y una serie de cuestiones en las que, por ejemplo... Bueno, y acoger a toda persona que quiera entrar en Estados Unidos, que no tenga permiso de trabajo, se le va a facilitar que venga a España con un permiso de dos años, que hemos ido con las manos abiertas, dispuestos a decir amén a todo lo que dice Biden, y se nos trata así de... Y nos han dado un azote en el culo y nos han echado al parking. Y ten en cuenta que, decía el Partido Socialista, enseguida salió y dijo que es que solo se hacían rodas conjuntas cuando son jefes de Estado, y no es cierto. Al NAR estuvo allí y se hizo roda de prensa con el presidente de Estados Unidos, Rajoy estuvo allí y se hizo roda de prensa con el presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, el propio Felipe González se hizo roda de prensa con el presidente de Estados Unidos, por hablar también de líderes socialistas, lo que quiere decir que no es así. Pero se hizo foto también con Obama. Ha sido un trato de quitarse de medio a un presidente, pero que al final nos está representando a todos. Y bueno, pues es una bofetada también a todos los españoles. De lo que es importante. Y eso que es un gobierno, como tú dices, hombre, que a lo mejor no es del gusto excesivo de los estadounidenses, pero es un gobierno que se ha acercado mucho a Marruecos, por ejemplo. Claro, que a la política le marcaba a Estados Unidos. Exactamente. Marruecos, por cierto, que está reclamando para sí Melilla, que es una manera que tengo de unir, con qué está pasando en Melilla con la supuesta, presunta, posible venta y trapicheo de votos. Bueno, pues algo grave, porque evidentemente estamos hablando de que allí se están ventilando cerca de 20.000 votos que habían sido tramitados para votar por correo y que al parecer se están comprando esos votos. Lo más posible, hombre. Y después iban personas de las organizaciones estas mafiosas que habían comprado votos y los depositaban en correos y como no pedían el carnet de identidad, pues podían votar por el partido que hubiera comprado esos votos. No es la primera vez que pasa. Hay que tener en cuenta que ya allí en Melilla están condenados el líder del Partido Socialista y el líder de la agrupación melillense por también comprar votos en elecciones anteriores. Si no se ha podido presentar, por ejemplo, el líder de la agrupación melillense, no se ha podido presentar a estas elecciones porque está inhabilitado. Por cierto, la que es candidata de la agrupación melillense es la mujer que ha estado en todos los mítines con Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver en qué queda toda esta investigación. Pero desde luego es importantísimo porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de que allí aproximadamente un diputado, un concejal diputado, porque es una mezcla entre un ayuntamiento y una cámara autonómica en las ciudades autónomas, se obtiene con mil votos. Claro, esa compra de votos, estamos hablando de un 20% de los censos. Que me parece un escándalo que un país demócrata como este, con una democracia, digamos que ya tiene unos cuantos años de rodaje, puedan ocurrir estas cosas, me parece tremendo. Pero mira, Eli, ¿sabes lo que a mí me alegra? Que se detecta. Ya, pues menos mal. Que se detecta. Sí, pero claro. Y se detecta y se garantiza que el voto va a ser exacto. Bueno, perdona, pero si lo han detectado es porque ha ocurrido. Y si ha ocurrido, ¿cómo se soluciona lo que ya ha ocurrido a esta hora? Bueno, y además fue llamativo porque había unas colas enormes para votar por correo y en cuanto dijeron a la Junta Electoral que tenían que presentar los carnets de identidad y ser las propias personas las que fueran a votar, desaparecieron las colas. O sea, que es que ha habido compra de votos y la policía, de hecho, tiene muy avanzado el tema y yo creo que en los próximos días vamos a tener noticias de quiénes han sido los que han intentado comprar el voto de esta manera. Porque vamos a ver, todos los políticos compran el voto. Si no, cuando sale Sánchez y dice que va a dar por dos euros para que los jubilados puedan ir los martes al cine, pues bueno, me dices, es una forma de comprar el voto más sofisticada, pero no es una forma de comprar el voto. Pero ir a ofrecerle a una persona 150 euros porque te den tu voto para ir a votar es una cosa de la época caciquil en España más que de una democracia asentada. Hombre, imagino que esto será un delito que como le pillen al que esté pagando. Bueno, de hecho... Si es que se está pagando, le pillen con las manos en la masa, pues en fin... De hecho ya ha ocurrido y es que claro, estábamos hablando de que es que hasta un 20% del voto se estaba ejerciendo por correo. Cuando por ejemplo en el resto de España, pues el voto por correo no supera o supera por muy poco el 2% o en la propia Ceuta no supera más allá del 3%. Rafa Nadal no va a jugar, está lesionado, no se va a presentar una vez más, no lo vamos a ver en el Roland Garros, que es en fin, el sitio donde va como Pedro por su casa y se lleva el trofeo cada vez que pisa la tierra batida. Pero se ha dicho que vuelve el año que viene, no sé si tanto para ganar como para despedirse. Hombre, yo creo que él tratará de despedirse a lo grande. Si puede ganar, ganará. Pero evidentemente, bueno, es que la lesión que ha tenido es una lesión muy complicada y toda la gente que ha tenido esa lesión te dice que es muy difícil recuperarse y más para un tenista con la fuerza de Rafael Nadal. Lo que pasa es que se despida ahora, se despida dentro de un año. Es un héroe de tal naturaleza y que si no hubiera sido por las lesiones seguramente hubiera ganado 8 o 9 eslams más. Probablemente sería el máximo ganador de toda la historia. Bueno, no sé cuántos años tiene ahora Nadal, 37, 38, por ahí debe andar la cosa. Federer, si no me equivoco, se jubiló de alguna manera con 41. O sea, que todavía podría haber jugado unos cuantos años más. Pero oye, también hay que tener en cuenta, y lo hemos dicho muchas veces, el deporte de élite menos sano es de todo. Sí, 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 sí. Te machaca el cuerpo cuando normalmente. Porque Federer era un jugador muy técnico y ganaba muchas veces por la técnica, pero Nadal era un jugador de furia y fuerza, por lo tanto el desgaste físico era enorme. Bueno, pues diremos adiós a Nadal, pero será el año que viene. Este año se lo va a tomar, lo que queda de año creo para recuperarse. Yo creo que hay que hacerle una plaza y una estapa en todos los pueblos de España a Nadal, porque ha sido nuestro símbolo y nuestro gran héroe. Es verdad, es cierto. Hablar no habla mal, esto hay que decirlo. No está dotado de la palabra, pero jugando es un mago y como persona es muy bueno. Imagínate que hubiera hablado bien, pues entonces le hubieran prestado en política y hubiera sido un gran presidente del gobierno. También es verdad, hubiese despejado el mundo a raquetazos. Antonio Martín Bogón, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Nos queda por delante una semana de campaña, hasta el próximo viernes. Menos mal que solo queda una semana de campaña. Intentaremos sobrevivir. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.